¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué hago aquí? Pues ha llegado tu hora. ¿Qué hora? Tu hora. Pero yo me quiero ir. Eso no lo decides tú. Te tienes que quedar. Yo me voy. Me voy. Te tienes que quedar. Bueno, listo. Me quedo. Pero debo advertirle que soy ahorrador del Banco de Bogotá. Usted también puede ser un ganador seguro. Porque además de solidez y rentabilidad, los ahorradores del Banco de Bogotá pueden ganar un millón de pesos cada hora. Banco de Bogotá, lo mejor para uno.